El pasado sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre se desarrolló la primera fecha de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Pista 2023 en el Velodroma Nacional. El evento contó con la participación de aproximadamente 45 ciclistas en categorías menores, élites y máster, tanto masculinas como femeninas. Los eventos en disputa fueron eliminación, prueba Omnium, persecución individual, pruebas por puntos, scratch y la velocidad por equipos. El corredor Jordan Rodríguez del Team Costa Foot Go Rigo Giant se coronó campeón en la prueba de eliminación Omnium y la prueba por puntos. En el caso de las damas Sofía Quirós y María Sánchez de CBZ Asfaltos, brillaron con títulos en sus respectivas categorías. Bueno, ha sido un fin de semana bastante duro, verdad, porque el día de ayer fueron bastantes pruebas, muchas vueltas, era algo que nos beneficiaba, ya que por el ciclismo de ruta tenemos un poquito más de fondo que la mayoría de los pisteros, entonces por ahí teníamos como esa ventajita, ya que los ciclistas acá son muy rápidos, entonces hay que buscar la manera o la forma de la estrategia de correr acá. Y bueno, el día de ayer obtuvimos los resultados, los títulos de eliminación. Bueno, la verdad que es algo nuevo, en realidad es mi primer debut, en realidad muy contenta, creo que es una disciplina que me gustó, vengo ahí un poquito en cuestión de que un mes más o menos ahí como practicando, pero no, no, contenta, aquí vamos esperando y agarrar más experiencia y seguir veniendo, verdad. La próxima fecha del campeonato nacional se realizará el sábado 6 y domingo 7 de octubre.